Como peleador tienes que entrenar como peleador, esto es Top Out XT, tienes que conseguirlo, vamos, arriba, pap, pap, entrenamiento extremo, no te alejas de un desafío, corres hacia él, tiene que ser ganado con sudor, muchachos, mucho antes y después, cargo, exploto, vamos, no voy a dormirme, tampoco tu deberías, muy buenos días, queridos amigos, hoy vamos a comenzar el día 4 de mi reto de Facebook y estoy muy animada, hoy vamos a hacer este yoga, yoga XT, no cualquier cara sea yoga y bueno, vamos a ver qué tal me va con este ejercicio, recuerdo que cuando yo hice el reto Top Out hace como unos 4 años atrás, me costaba mucho trabajar yoga y me dolían mucho las muñecas, me dolían mucho los brazos cuando estaba fincándome, les cuento que no tengo una esterilla para hacer yoga, no tengo ni siquiera algo para poder hacerlo bien, inventé poner un cobertor de cama a ver qué tal me va y bueno, después buscaré en YouTube cómo hacer una esterilla para cama, no les voy a decir que me las voy a comprar porque ahorita no tengo dinero para comprármelo, entonces después, bueno, más adelante pues me la compraré si es necesario y bueno, ahí estoy, voy a empezar a trabajar, lo importante es comenzar y hacer los ejercicios, que no nos pare nada porque si me pongo a esperar a tener una esterilla o algo para hacer yoga, entonces nunca voy a empezar, nunca voy a hacer los ejercicios, entonces vamos a poner de nuestra parte y con lo que tengamos a la mano pues trabajamos, yo les voy a contar cómo me fue, si fue cómodo trabajar con eso, si no y bueno, buscaré otra manera de hacerlo, porque no es fácil trabajar con limitaciones, pero yo les voy a contar cómo me fue, ¿sí? ¿está bien? Bueno, vamos al video, al ejercicio y al trauma y a la tortura, besos, denle like, suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!